¡Suscríbete al canal! ¿Qué más caramelos hemos obtenido? Tengo como 15 chicles, 25 caramelos, unas 20 gomitas o más, luego 3 piruletas. ¡Pero Mike! ¿Te lo comiste todo? ¿Cómo has podido? Sí, yo sé, yo sé. Esto no puede hacerlo cualquiera. Eres un glotón, Mike. Quedamos en que no comería hasta volver a casa. Sí, hombre. Ni que no le conocieras todavía. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que transportara los caramelos en la bolsa? Pues es lo que hacemos los demás. Pero vosotros no tenéis súper hambre. Aunque ahora lo que tengo es súper sueño. Tú lo que tienes es súper morro. Hasta mañana. Mike, pero no te despides. He dicho hasta mañana. No te preocupes, Trolli. Se le ve muy cansado. ¿No vamos a repartir los caramelos como todos los años? Es que si sacamos los nuestros, se los va a comer también. Mike está raro. Parece otro. Buenas noches, Trolli. Sí, eso. Buenas noches, chicos. Mike. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calma, Trolli, calma A la cama, a dormir y ya está Mañana aclaramos todo Tranquilo ¡A la cama, Trolli, calma! Mike! Mike! ¡Shh! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! 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 ¡Ábrete! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Es Toe por la caja! ¡La caja se cayó sin querer, de verdad! ¡Yo no quería tirarla! ¡Todo fue un mal sueño, Trolly! ¡No me obligues a hacerte más daño, Mag! ¡No me obligues a hacerte más daño, Mag! ¡Si quieres matarle, tendrás que matarme a mí! ¡¿Yo? ¡No, no, no! ¡Aahhhh! ¡Mike! ¡Mike, eres tú! ¡Eres tú, verdad! ¡Dime algo! ¡Bye! ¡Bye! ¡Response! No había chocolate. ¿Qué? En ese lugar no había chocolate. No puedo creer que sea eso lo primero que se te ha ocurrido decir. Lo primero que se me ocurrió es decirte que eres tonto. ¿Cómo no te pudiste dar cuenta de que eso no era yo? Porque tenía tu aspecto y comía tanto como tú. ¡Nadie come tanto como yo! ¡Yo tengo super hambre! ¡Pues eso mismo dijo él! ¿En serio? Sí que me imitaba bien, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!